Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquititita Que ganas de darte un beso de puro amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y luego amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, ven y haz tu nido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Que al viento, gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!